¿Quién no diría que se pudiera hacer el amor por qué le faltaría? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away And if you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I'm ready to sing All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Reimagino lo que ya estás maquinando La luna está llena, mi cama Y me dicen todo lo que ya estás maquinando Si te tuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de día You know I'm just a flight away 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 Gracias por ver el video.